Tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días. Tendrás que seguir cargando tu cruz. Tendrás que seguir cargando tu cruz. Tendrás que seguir cargando tu cruz. El 1 marcando el camino con dos cuerpos de ventaja sobre el 6. A cuerpo medio por fuera el 3. Por dentro viene avanzando el 4. Muy cerca el 5A el 7. A menos cuerpos el 2. Continúa cerrando la línea. 220 metros para el disco. Y la número 1 se mantiene al frente de la carrera. Con cinco cuerpos de ventaja sobre el 6. A tres cuerpos el 3. Muy cerca el 4. El 7. El 5A lejos el 2. Que cierra la marcha. 50 metros para el disco. El 1 al frente de la carrera. Con la ventaja sobre el 6. Pocos metros van a cruzar el disco. 1 manteniendo ventaja sobre el número 6. El 3. Y cruzaron el disco. El 1. El 3. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4.